... Tenemos confirmados hasta ahora obviamente casi todos los equipos de la Unión de Raios y Tierra del Fuego como así también algunos equipos de invitación que suelen armarse con chicos de Río Grande que ya están estudiando en el norte o de Ushuaia y vuelven en diciembre a jugar este evento y después tenemos, bueno, están en carpeta un equipo de Uruguay alumni de Buenos Aires, Curne de Chaco los chicos que ganaron el año pasado Fair Play que son la mayoría de chicos de Córdoba así que bueno, estamos a la expectativa todo depende de una parte económica dada la distancia que queda para los otros lugares de donde se desarrolla este deporte y siempre esperando que de la Patagonia que están más cerca se lleguen al evento Bien, se ha realizado un trabajo importante de cara a la promoción a nivel nacional, internacional ¿se espera alguna figura como ha sucedido en otros años? Mira, el año pasado como figura así aparte de jugadores de renombre para todos los de acá de Tierra del Fuego creo que la persona más significativa que nos visitó el año pasado fue un periodista que fue Alejandro Cocia que es una, digamos, un histórico ya de una cadena televisiva que promociona mucho el rugby y bueno, eso fue lo que llamó mucho la atención esperemos este año todo depende también del aporte que vayamos consiguiendo como para hacer el traslado de esta gente que nosotros queremos invitar ¿En qué fecha se va a realizar? 14 y 15 de diciembre bueno, el 13, como todos los viernes previo al 7 se hace la conferencia de prensa donde se organiza, digamos se le entrega la carpeta a todos los equipos con los fictures correspondientes se hace la presentación de los árbitros que también esperamos contar con árbitros de la, digamos, de Buenos Aires o de otras provincias que jerarquizan nuestro evento muchas gracias y esperamos que todos los chicos que les guste esta modalidad de rugby reducido estén presentes y al que no lo puede jugar que vaya, que asista que es un lindo espectáculo o y y y y y